Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the rhythms that beat through our hearts When we all come together, we're seven billion stars I said it out Seven billion stars The world, the world, the world, the world is ours A celebrar, a celebrar Con fe se puede volar Se puede por montañas Hoy ya tienes que despertar Mucho esfuerzo Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido, hermanos Nadie nos va a parar Llegó la hora, el momento de tus sueños lograr A celebrar A disfrutar A celebrar Seguimos al paso Olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Buena vibra, te la traspaso A veo con pati Un golazo Vamos a la mano, yo te doy la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que no sueldo Trabajo duro y conmigo, haga caso Trabajo duro y conmigo, haga caso Trabajo duro y conmigo, haga caso